Vamos al móvil. Marcia, adelante. Gracias, Gonzalo. Y estamos con Javier Rotondo. Precisamente en las últimas horas se conoció un comunicado de Cartes con el tema de las liquidaciones. Por eso, digamos, venimos a consultar al vicepresidente de esa importante entidad. Bueno, Javier, gracias por el tiempo, por la deferencia. ¿Qué análisis se puede hacer del comunicado que estuvieron vertiendo? Bueno, la verdad que es... Buenos días, buenos días a todos. La verdad que es producto de una preocupación ante tanta incertidumbre. Nosotros creemos que los pícaros y los especuladores siempre a río revuelto ganan ese pescador, ¿no? Y bueno, la resolución creo que es 2.19 del 19, una cosa así que tiene unos meses que exige que las liquidaciones de granos por parte de acopios o exportadores se deben hacer tomando el valor del dólar divisa Banco Nación del día anterior a la operación, ya sea la liquidación parcial o total, eso no está ocurriendo ante tanta volatilidad, incertidumbre cambiaria, todos los actores de las cadenas buscan cubrirse y están teniendo serios problemas a aquellos productores que quieren liquidar su producción para poder cobrar. Entonces, bueno, nos pareció sumamente necesario hacer esta aclaración debido a que nosotros representamos productores y esto es, de nada sirve y suma un poco más de incertidumbre este accionar especulativo, que como siempre, los capitales que quizás especulan, nada le hacen bien a quienes vivimos de la producción y al país en su conjunto. Entonces, nos pareció que era sumamente necesario hacer esta aclaración. Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de hablar con Javier. Bueno, Javier, hola, buen día, gracias por recibir al móvil allí en la rural. Hola, Gonzalo. Hola, Javier. Bueno. Hola, Fernanda, ¿cómo les va? A ver, ustedes se entregan los granos, supongamos cuando se los van a pagar hoy le tienen que tomar el dólar de cierre de ayer del Banco Nación, ¿esto es correcto? Así dice la resolución emitida hace en el mes de abril, si mal no creo. Bien, bien. Que fue un pedido, en realidad fue algo conjunto pedido puntualmente por nuestra confederación, por CRAP, pero avalado por la mesa de enlace. Bien. Porque siempre había una diferencia de tipo de cambio con el dólar divisa, con el dólar exportador y con toda esta, si se quiere, triquiñuelas de tipo cambiario financiero que hacían que siempre el productor, sobre la evaluación de dólar, si vos tenés una operación fijada en dólares, siempre tenías una merma. Entonces se fijó, me parece que por muy buen tino, anteriormente la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Agricultura emitió esta resolución para dar certidumbre justamente a que el productor cuando fuese liquidar parcial o totalmente su venta de granos, tuviese esa certidumbre de tomar el tipo de cambio Banco Nación del día anterior a que se fija la operación. Esto había brindado muchísima más certidumbre a los productores. Esto ahora, desde las PASO a esta parte, no se está cumpliendo. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Desde cuándo se desarticuló este esquema? ¿Desde las primarias? Y cuando tuvimos la corrida del día 12 de agosto y todo lo que ha devenido hasta el día de hoy, exactamente. Desde allí ha empezado a haber problemas en la liquidación, diferencias de tipo de cambio y toda esta cuestión de, bueno, todo cuando un engranaje y una cadena con varios engranajes se desacopla, indudablemente que empiezan a haber estas cuestiones de cobertura, si se quiere, entre comillas, de los distintos sectores de eslabones de la cadena que hacen que siempre el eslabón más perjudicado sea el nuestro y esto está pasando. En el caso de hoy, vos mirás la pizarra de ayer del Banco Nación, 58 pesos por dólar y por allí te liquidan a 55, 56, tu mercadería. Claro, claro, exacto. O hay, antes hacía así, uno, acá el problema está en la diferencia, porque muchos de los productores entregan su mercadería por canje, Gonzalo. Claro, claro. Y eso significa que, digamos, guardan su grano y liquidan su grano para canjear y comprar insumos que también están en dólares para la próxima campaña. Entonces, entre la liquidación de tu grano con un dólar que siempre era más bajo que el dólar que te fijan para canjear por tus insumos. Entonces, había una diferencia de tipo de cambio permanente que la sigue habiendo, pero era mucho más abrupta. Con esta resolución se lograba equiparar esa diferencia de tipo de cambio. Bien. Javier, Javier... No olviden que todos nuestros insumos están dolarizados, ¿no? Entonces, el productor siempre... Y esto es para derribar el mito de que los grandes beneficiados de la devaluación son los productores. Indudablemente que el sector agrícola tiene un colchón con las devaluaciones porque nuestros commodities van al ritmo del dólar, pero la enorme producción agropecuaria, el tambo, la ganadería, tiene insumos que en su mayoría están dolarizados y eso es sumamente perjudicial. Javier, Javier Albarracín, te saluda. Dos preguntitas. Primero... Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, una para, digamos, estricta del sector, porque uno piensa en el productor y en la cadena productiva y demás, pero quienes terminan manejando esto de exportaciones y demás son las grandes cerealeras, ¿no? Que, digamos, se le va a tener una mesa chica de 5, 6, 7, no sé, 10 empresas serán. ¿Cómo es un poco esa cadena, sabiendo del tipo que es el que tiene sus hectáreas, que cosechó, que vende, cómo se da esa cadena misma, ¿no? De productor al gran cerealero, el que termina marcándole a la agenda internacional. Bueno, te lo grafico fácilmente. Imagínate un embudo. En la parte de arriba del embudo estamos todos los productores. Y en la parte baja del embudo, antes del piquito, ¿viste? Bueno, ahí están las 5 exportadoras o 6. Es más gráfico que eso. Yo, productor, produzco mis granos y tengo básicamente 2 o 3 canales de comercialización. El primero es a través del acopio local, ¿sí? Que es el famoso corretaje local, que es el famoso chacra galpón, que va al campo, al acopio local. Ese acopio local paga un precio, que generalmente el productor también tiene sus insumos ahí, y ese a su vez lo vuelca a la producción a un exportador o un corredor de exportación, generalmente en nuestra zona, ubicados en el Gran Rosario. O el productor puede directamente vender su mercadería puesta en puerto al exportador del Gran Rosario. O sea, esos son los canales que tiene el productor. Y después tiene herramientas, cubrirse con forwards o con sistemas de comercialización que te permiten poder, digamos, fijar un poco el valor de la producción cuando hay volatilidad y demás. Pero generalmente quienes liquidan, que esa es la otra, y está muy bien tu pregunta para aclararlo, que esa es la otra gran paradigma, el campo no liquida, en realidad el campo está reteniendo la mercadería. En realidad, normalmente quienes ejercen su rol mayor en esto de los mercados, sobre todo de mercado de commodities como es maíz y soja, son los exportadores. Son los que se hacen de la mercadería y son los que tienen, digamos, la capacidad para liquidar o no, para generar o no las divisas. En realidad el productor es un eslabón, te diría, no preso, pero dependiente de la fijación y de la manipulación de la mercadería y del precio por parte de quienes hoy ejercen la mayor presión, que son las exportadoras. Y después te quería preguntar, ya saliendo de este tema y más folclórica la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de la rural, de la rural nuestra? Sacando tu rol directivo y ahora en Cartes, sientes en la rural y bueno, de productora toda la vida, pero ¿qué es lo más lindo, lo más atractivo que tiene la rural? La muestra. Mira, cuando era más chico, entonces acá la cuenta, tengo 42 y vengo desde los 6 años acá. O sea, que tengo su razón, esto siempre digo como el patio y mi casa. Entonces uno va cambiando la imagen de esa rural chica de la década del 80, en donde era muy sectorial. Hoy me parece que el hecho más importante, al menos es la visión de las comisiones, es lo que nosotros queremos tratar de hacer, es de cortar esa brecha de una ciudad grande como es Río Cuarto con el campo. Y es poder, digamos, nosotros hacemos mucho celo, me parece que lo más lindo es el ser urbano visitando nuestra rural. Es ese acercamiento para ver cómo es la dinámica nuestra, qué producimos, cómo lo hacemos y a su vez poder brindarle a Río Cuarto que sea una muestra extra sector también, con otros sectores, el comercio, la parte de tecnología. Me parece que eso hemos evolucionado mucho y hoy es lo que más me gusta. Por nosotros tenemos una impronta que la hemos tratado de llevar adelante con nuestros defectos y con nuestras virtudes, que es poder abrir un poco la cabeza extra sector. Entonces que la muestra tenga otros aditamentos y que la gente, que en su mayoría, el grueso de nuestro visitante, son gente de Río Cuarto y la región, y quizás muchos de ellos, unos hacen cuestas con las entradas, no tienen relación con el campo, Javier. Entonces también me parece que el hecho más destacado es que se puedan acercar posiciones, no sé si se me entiende. Me gusta que la gente que no tenga nada que ver con el sector pueda venir a ver, pueda intercambiar y eso es muy importante porque me parece que es una tarea que el sector siempre tuvo como ajeno al resto de la sociedad o ese sector individualista. Me parece que ese es un punto de encuentro, eso es lo que más me gusta. Claro, en ese punto 2008 fue una bisagra, ¿no? ¿Entendieron de que no solamente pueden mirar de tranquera para adentro? Sí, claramente. Claramente eso fue... El otro día me preguntaban a raíz de estas vaivenes electorales si están dispuestos a... Si ven otro horizonte del 2008, yo digo, por favor, jamás, nunca más. Creo que fue un hecho bisagra y que nos dio muchas enseñanzas. Y quizás los que tenemos hoy, más o menos los 40 años, que en esa época teníamos 30, y que recién arrancábamos en la parte gremial, nos dimos cuenta que la sociedad nos dio una lección muy grande a nosotros. Y un grado de responsabilidad a la hora de poder ensamblar un poco la lógica de nuestra actividad con el resto del común de la sociedad. Porque Argentina es un país enormemente vasto y si vos andas por las rutas, la impronta de la agroindustria y del sector nuestro en todos los pueblos, el interior es muy grande. Entonces, salir de esa lógica que creo que es propia del ambiente, el productor está acostumbrado a trabajar solo en su establecimiento, romper esa barrera y poder, digamos, articular con otros sectores. Eso, por lo menos es un desvelo en lo personal y creo que en toda la conducción actual de lo rural. Por eso nuestra participación en muchísimos lugares extra sector. Y me parece que ese es el gran enseño desde el 2008, que tenemos que aprender a capitalizarla para bien y poder hacer buena docencia de lo que somos. Javier Fernanda, te saluda. Un poco respondiendo, apuntando a esto último que decías, cómo la agroindustria ha llevado a ese asociativismo de los productores, ¿no? Sí, sí, realmente eso también fue un paso adelante. Si vos te pones a ver la lógica de nuestra producción, dejamos de ser, si se quiere, o nos está costando, ¿no? No es tan sencillo, es un proceso generacional, pero dejamos de ser primaristas, si va a ir el término solo de productor de grano, carne, a entender que los procesos asociativos de integración vertical hacia arriba en la cadena son importantes y sobre todo por una cuestión que creo que los vaivenes de la economía le han dado al sector, que es una economía de escala. Nuestro sector es un negocio de escala y de baja rentabilidad. Entonces, al tener mayor escala, mucho mayor escala, son quienes, los productores grandes, si quiero, los que ejercen mayor actividad económica en cuanto a escala son los que tienen mayores rentas. El pequeño y el mediano tienen ese serio problema. Me parece que el desafío, y de a poco lo vamos logrando, es eso, ¿no? El asociativismo como forma de generar escala y de transformar la materia prima y generar ese ascenso en la cadena es un proceso lento, pero me parece que se está dando y para nosotros eso es muy positivo, ¿no? Bien. Javier, te agradecemos como siempre estos minutos y seguramente en los próximos días vamos a estar en contacto permanente porque casi que vamos a estar instalados allí en la muestra, ¿no? Así es, así es. Sabemos de que lo toman como propio el evento y para nosotros eso es muy bueno, para nosotros es un placer que ustedes puedan venir a formar parte de esto en la diaria, tanto los medios radiales, televisivos, los medios digitales, para nosotros que los medios de Río Cuarto abracen y tomen en el buen sentido la expo para nosotros es importante. Así que serán muy bienvenidos y estaremos en contacto. Te agradecemos mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Marce.